Lo hemos venido platicando en el programa, el 1 de febrero se inicia el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y están pendientes cuatro leyes dentro del paquete que se conoce como el Plan B de la Reforma Electoral. Vamos a hablar al respecto con Alejandro Armenta, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, senador de Morena por Puebla. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Pascal, gracias a ti, a tu equipo de producción de Imagen Radio. Les saludo y desde luego les comparto que estamos ya preparados para la plenaria que tendremos del grupo parlamentario Morena y también para lo que será el arranque del periodo ordinario de sesiones a partir del 1 de febrero. Si quiere, comenzamos con la plenaria porque van a estar ahí cuatro aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia. Sí, sin duda, la plenaria tendrá la participación del canciller Marcelo Ebrard, fue invitado por nosotros, por el coordinador del grupo parlamentario, el senador Ricardo Monreal, va a estar también la jefa de gobierno, Claudia Scheumann, y va a estar el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Es muy importante dialogar con los tres en el grupo parlamentario de Morena porque la responsabilidad que ellos tienen también incide directamente en la agenda legislativa del Senado de la República. Somos un equipo, hay que decirlo así con claridad, somos equipo del presidente de la República en el respeto a la autonomía del Senado, lo digo como miembro del grupo parlamentario de Morena. Hacemos equipo en la 4T en Morena y tenemos que definir la agenda legislativa que presentaremos. Ya como presidente del Senado, tengo que cuidar con pulcritud la conducción de la sesión para que todas y todos los senadores de todos los grupos parlamentarios tengan salvaguardados derechos legislativos en el Pleno. Bueno, y por otro lado, hablando del Plan B de la Reforma Electoral, ¿cuál es el calendario y cómo se va a dar la discusión y para cuándo habría eventualmente una votación sobre las cuatro leyes que están pendientes? Acudí a una reunión de la Junta de Coordinación Política donde tienen participación todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, todos, y acordaron tramitar a la mesa directiva la primera acción en la primera semana. Entonces, nosotros estaremos atentos porque necesitamos que las comisiones que tienen el tema lo promocen, definan y turnen a la mesa directiva. Yo estoy pendiente en la mesa directiva para que el turno llegue y desde luego con el acuerdo de los grupos parlamentarios se pueda dar trámite legislativo. Bueno, como usted sabe, ha habido mucha discusión en las últimas semanas sobre este paquete de reforma electoral y, bueno, el punto de vista de consejeros electorales, de dirigentes de la oposición y también de muchos expertos es que este plan pondría en riesgo al propio instituto su operación e incluso a la elección de 2024. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Yo debo ser respetuoso de las opiniones de todos, no la comparto. La austeridad y el ejercicio racional de recursos públicos tiene que darse en todos los entes públicos. Tenemos más del 50% de la oposición en pobreza extrema. Los privilegios que todavía existen presupuestales, el dispendio público de recursos públicos todavía es lamentable, no es un buen ejemplo para quienes todos los días sufren la pobreza y la marginación. Y no comparto esa opinión, pero bueno, como presidente del Senado, debo de estar muy pendiente, respetuoso de esas posturas. Pero no es el único tema, tal vez para ellos sea el único tema. Hay otros temas tan indicados como la regulación del aprovechamiento del agua, la regulación de la industria cáñamo para combatir la deforestación, el cambio climático, producir biocombustibles, la defensa de los derechos de los niños, de las mujeres a través de la reforma al Código Penal. Hay muchos temas, muchos, muchos temas. Pero ninguno como este, ¿no, senador? Bueno, yo creo que es importante la vida. Con todo respeto, para mí es más importante la vida del planeta y la vida de las personas, el que los niños hoy tengan en México el primer lugar en obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad en adultos mayores, que la segunda causa de muerte sea la diabetes, mientras en el resto del planeta la diabetes mellitus tenga noveno lugar en la causa de muerte. Y digo, sí es importante el electoral, pero puede ser importante el que el tema... Digo, pongámoslo en parejo, ¿no? Pongámoslo en términos de prioridades lo electoral, pero también pongámoslo en términos parejos la seguridad y la pandemia de la diabetes mellitus que tanto le llama nuestro país. Hay quien piensa que esta reforma propuesta es la primera vez en la historia moderna del país que no se hace en consenso, no se construye en consenso con la oposición. Usted como presidente de la mesa directiva, ¿qué opina? Hay que estar al diálogo que va a haber. Tengo que ser, repito, Pascal, muy cuidado, porque es un tema que tengo que limitar en términos de mi participación como integrante del Grupo Parlamentario de Morena y también como presidente del Estado. Yo no puedo adelantar lo que van a resolver las comisiones, el debate, va a haber debate, va a haber discusión, y son los grupos parlamentarios los que deben de fijar postura respecto a esta reforma electoral, que ha tenido una discusión en la Cámara de Diputados, también ya está en el Senado. Ya en el Senado se las regresamos, Pascal, les regresamos con algunas modificaciones. Le volvieron a hacer modificaciones. En fin, es una reforma que ha estado siendo atendida por ambas cámaras y que estoy seguro que en esta última fase, con diálogo entre todos los grupos parlamentarios, podrán encontrar coincidencias. A mí me toca pasarlo del Pleno y someterla a votación. Como miembro de Morena, apoyo la austeridad, apoyo el respeto a la autonomía de los consejeros, apoyo el respaldo a un ente autónomo, pero estoy en contra del dispendio y del abuso en el gasto público porque lo sustentamos todos. Todos pagamos los sueldos de los senadores, los sueldos de los diputados, los sueldos de los municipios públicos, y no tendría por qué ser diferente el criterio con el que se les paga o se les mide a los servidores públicos a un ente como es el Instituto Nacional Electoral. Son servidores públicos y deben estar sujetos a las leyes de austeridad que demandan las instituciones mexicanas. Pues bien, senador, desde luego estaremos muy pendientes del desarrollo del periodo de sesiones. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Al contrario, Pascal, a ti siempre estoy atento a tus órdenes. Gracias.